Dime tú, ¿cómo poderte olvidar? He buscado una fórmula adecuada para olvidarme de una vez por todas ya de tu querer Dime tú, si yo encontraste otro amor Que te ayude a olvidar todos los besos y las caricias que apenas anoche eran para mí Busco una fórmula que me ayude a olvidarte, que me arranque el hechizo de tu amor Busco una fórmula que sea fuerte, que apague esta llama en mi corazón Busco una fórmula, una fórmula para olvidarme de ti Dime tú, si yo encontraste otro amor Que te ayude a olvidar todos los besos y las caricias que apenas anoche eran para mí Busco una fórmula que me ayude a olvidarte, que me arranque el hechizo de tu amor Busco una fórmula que sea fuerte, que apague esta llama en mi corazón Busco una fórmula, una fórmula para olvidarme de ti Busco una fórmula, 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 una fór